como 36, 38 años Jorge Manrique pero su padre había muerto 3 o 4 años antes murió de cáncer y el cáncer le afectó la cara no sé si era cáncer a la cara es medio raro pero lo desfiguró y entonces esos versos que son extraordinarios pero ahora que yo estoy viejo y que la muerte la veo ya respirándome en la oreja veo la belleza de esa poesía pero para qué me lo enseñaron a mí a los 13 años entonces yo creo que hay que saber seleccionar y que los niños se vayan motivando lo mismo a mí me hicieron leer el Quijote a los 14 años y bueno yo era un viejo chiflado que confundía un molino con un gigante y otro gordito arriba un burro pero yo no le veía ni una gracia a estos gallos tan chiflados para qué le hacen a uno el Quijote es una obra maravillosa y cuando uno lo lee a los 30, a los 40, a los 50 ve toda la esencia del ser humano todos tenemos un poquito de Quijote y un poquito de Sancho dentro de nuestra alma pero uno a los 14 años yo no sé quién a los 14 años se enamoró del Quijote yo lo encontré una estupidez oiga profesor yo hablando de enamoramiento recibimos altas preguntas sobre usted ¿cuándo se enamoró de la astronomía? ¿cómo fue eso? mira es una como todas las cosas en la vida es un es un cúmulo de factores que todos conspiraron para que yo llegara para este lado entre ellos uno muy importante es que yo era muy malo para jugar a la pelota y eso fue muy importante porque en el yo sufrí la humillación en Armand nos íbamos en el recreo jugaron a Pichanga los dos mejores jugadores eran los capitanes de los dos equipos y jugaban al Cachipún quien partía eligiendo el que ganaba decía ya este para mí y el otro este para mí este para mí y al final el último a veces era un número impar el último era yo y al que le tocaba elegirme le decía al otro no mejor este quédate tú con él es decir ni siquiera el que tenía derecho a pedirme a mí como jugador me quería sino que se lo regalaba yo le servía más estando en el equipo contrario así de malo era no es el único ya me pasó dos o tres veces yo dije mi vida no va por el lado de jugar Pichanga entonces me empecé a leer el libro y a juntarme con otros que igualmente rechazados por todas las Pichangas leían cosas y en esa época yo estaba en el barro Sarana el año 61 que fue cuando Yuri Gagarin dio la vuelta alrededor de la tierra y cuando en la noche mirábamos pasar un satélite se armaba un escándalo tremendo hoy día uno mira para arriba de pasar varios satélites y uno baja la cabeza inmediatamente pero en esa época pensar que había un objeto el Sputnik o después el Sputnik 2 con la perrita Laika que se supone que vivió mucho tiempo mentira se murió como a las cuatro horas pero uno miraba algo en el cielo y se entusiasmaba entonces yo me puse a leer y leer cuestiones conversar con los otros sobre astronautica sobre viajes espaciales sobre ir a la luna sobre Werner von Braun sobre Tsiolkovsky el ruso que hablaba de cohetería o Goddard que era el norteamericano el padre también de la cohetería en Norteamérica entonces de ahí me fui metiendo pero yo vine a Santiago a ser ingeniero yo quería estudiar ingeniería ingeniería y mi duda era si ingeniería química o ingeniería eléctrica entré a la Chile a estudiar ingeniería en segundo año tuve un curso de química yo dije ah aquí está la mía segundo año era común a todas las especialidades primero y segundo pero desgraciadamente algo me pasó que me desenamoré de la química en segundo año el profesor era bueno pero en el laboratorio me hicieron doblar vidrio entonces uno agarraba un vidrio una pipeta de vidrio un tubito de vidrio lo calentaba en el soplete y después lo doblaba pero es inevitable quemárselo en las manos porque el vidrio se calienta como el demonio entonces quemárselo doblando vidrio en el laboratorio no me pareció un deporte muy atractivo en química entonces dije ya la química sonó voy a ser ingeniero eléctrico y cuando estaba tomando la especialidad en tercer año eran cuatro ramos comunes y dos especialidades yo tomé la especialidad eléctrica pero ese año pero por pura casualidad se abrió una nueva especialidad que era una licenciatura en astronomía y la licenciatura en astronomía tenía primero y segundo año común que yo ya lo había hecho en tercero tenía los cuatro ramos comunes y tenía dos ramos de especialidad que los pusieron un día miércoles en la tarde en que en general no teníamos clases en la escuela de ingeniería el miércoles en la tarde eran dos cursos de astronomía entonces yo inscribí los dos cursos de astronomía los dos cursos de especialidad eléctrico los cuatro cursos comunes y bueno dije ahí vamos a ver eché a pelear en el fondo estuve pololeando con la ingeniería eléctrica y con la astronomía todo ese año y al final del año lo que fue la guinda del queque es que don Hugo Moreno nuestro profesor de astronomía de Cerro Calán Hugo Moreno León nos invitó éramos cinco alumnos de astronomía nos dijo miren vengan para acá yo los llevo a Tololo para que ustedes vean el cielo conozcan los telescopios nos llevó a Tololo y estuve era era un telescopio muy chiquitito un telescopio de 14 de 40 centímetros 16 pulgadas y don Hugo Moreno medía como dos metros era enorme él estaba con dos alumnos y los otros tres casi no cabíamos dentro de la cúpula entonces nos quedábamos paseando entre medio de los telescopios a la una a las dos a las tres de la mañana y mirando un cielo espectacular en Tololo a dos mil doscientos metros de altura entonces después salía alguno de los alumnos y decían ya ahora entra tú nos íbamos rotando pero la por lo menos la mitad del tiempo estábamos afuera entonces mirar el cielo desde afuera y ver Tololo yo no había estado nunca al norte de Santiago yo vivía en Parral para mí Santiago quedaba para el norte pero ir a la Serena de la Serena meterse por el valle a esa altura mis padres estaban en Valdivia yo llegué a Valdivia y ahí estuve todo el mes de febrero sopesando astronomía ingeniería eléctrica pero Tololo me enamoró y al final uno se mueve por los amores más que por las razones y todos los amigos de mi padre me decían poco ojo todos los viejos esto no pero termina ingeniería eléctrica y después si todavía te gusta la astronomía bueno ahí podrías estudiar astronomía pero primero termina ingeniería eléctrica yo dije bueno pero y si y si no me va a gustar la ingeniería eléctrica y después voy a hacer astronomía ¿para qué voy a hacer ingeniería eléctrica? así que todos los consejos era que hiciera exactamente lo contrario a lo que hice que fue irme por la astronomía así que así fue mi yo digo soy yo soy hijo de Yuri Gagarin porque es Gagarin la perra laica la Valentina Terescova todo ese mundo ahora a uno le dicen mira subieron 85 astronautas a la Estación Espacial Internacional y uno preguntará ¿y fue la Angelina Jolie? ¿y fue Brad Pitt? porque si no van Brad Pitt y la Angelina Jolie a nadie le importa un maní que hayan 85 personas bueno obviamente es un chiste porque en la Estación Espacial Internacional caben bueno normalmente hay 6 3 rusos y 3 americanos pero pueden haber 8 o 9 porque es grande son como 200 metros pero es como un submarino que está a 400 kilómetros de altura pero hoy día como que la gente no se sorprende con nada pero en esa época pensar que que el hombre podía salir del planeta que podía estar dando vueltas que podía llegar a la luna yo ya estaba terminando astronomía cuando llegó Neil Armstrong con Aldrin a la luna en julio del 69 para mí esa es una impresión yo todavía recuerdo estar frente a una televisión en blanco y negro que se veía recontra mal tipo como 9 y media 10 de la noche en invierno con frío acá en Santiago estar mirando cómo caminaban y hacían unas maniobras medio raras ahora eso ya se olvidó por una parte y ya como que se familiariza se hace todo como que diera lo mismo a mí no me daba lo mismo así que yo un poco en ese impulso fue que me dediqué a la astronomía no 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 por favor no lo que yo te iba a decir que si yo ahora hago eso fue hace 52 años atrás cuando yo empecé a estudiar astronomía al final de los 5 yo fui el único que seguí los otros 4 desertaron pero en este momento en Chile hay como 200 astrónomos todos con un doctorado en Estados Unidos en Canadá yo tengo mi doctorado en Canadá en Toronto en Francia en Inglaterra en Alemania y cuando yo empezaba la señora Adelina Gutiérrez que era la la esposa de don Hugo Moreno era la única persona en Chile que tenía un doctorado don Claudio Anguita y don Hugo Moreno habían ido a Estados Unidos a estar un año haciendo alguna algo así como una especie de MBA como dirían los científicos un magíster en 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 algo allá pero no no se habían quedado cuatro o cinco años haciendo un doctorado entonces pasar de una astrónoma que era la señora Adelina a tener ahora 200 colegas con un título a mí me parece que yo puedo decir que cuando cuando me vaya de la universidad puedo decir que ya dejo la astronomía en mucho mejores manos que los que yo la recibí 200 gente además muy bien preparados cabros muy inteligentes yo creo que la astronomía en Chile tiene un futuro esplendoroso porque cuando yo partí estaba Cerro Tololo que se estaba recién instalando pero después se instaló Cerro La Silla después Las Campanas después Pachón después Paranal después el Proyecto Alma ahora está lleno de observatorios y lleno de telescopios pudo haber sido de otra manera pero en realidad esta esta enamoramiento con Tololo claro era era un niño de provincia del sur que se enamoraba de unos cielos maravillosos del norte pero todos los extranjeros que llegaban a Chile y veían eso quedaban igual de enamorados y trajeron más telescopios y más observatorios y hoy día Chile tiene la mitad de todos los telescopios del mundo instalados acá en suelo chileno yo de hecho por ahí por ahí le quería preguntar profesor porque ciertamente bueno se dice ya parece un lugar común pero no por eso no lo vamos a dejar de decir que Chile es un lugar privilegiado para la astronomía entonces si yo estoy seguro que acá hay muchas niñas y niños que están enamorados como ustedes de la astronomía entonces ¿qué consejo les da? ¿cuál es el camino? ¿qué les podría decir a ustedes a esas niñas y niños? Mira la astronomía es preciosa la astronomía bueno lo vimos el otro día con el eclipse uno puede planificar todo pero si se nubla o llueve hasta ahí llegó el eclipse y si uno en la noche uno tiene un programa lindo uno tiene un telescopio que funciona de maravilla con un detector que es fantástico y uno llega al telescopio a las 4 de la tarde calibra todo tiene todo listo se está poniendo el sol y uno abre la cúpula y se larga pero si está nublado no hace nada entonces para hacer astronomía lo primero que uno necesita es tener un lugar que tenga el máximo posible de noches despejadas al año por ejemplo Tololo tiene como 250 noches despejadas al año como el año tiene como 50 semanas significa que en Tololo más o menos en promedio hay 5 noches despejadas al año ahora eso naturalmente hay una estacionalidad en enero febrero y marzo hay por lo menos 6 noches despejadas a la semana y en los meses de junio julio agosto hay como 2 o 3 noches despejadas a la semana pero promedia 250 noches al año en Paranal que está más al norte las estadísticas que convencieron a los europeos es que habían 330 noches despejadas al año en Paranal eso significa que había 30 noches nubladas al año que dividía los 12 meses da 2 y media noches nubladas al mes entonces realmente uno instala un telescopio en Paranal y uno tiene 27 o 28 noches al mes para observar el cielo entonces en el norte de Chile hay ese número de noches despejadas pero además la segunda derivada de ese razonamiento es que uno puede tener muchas noches despejadas a lo mejor en el desierto del Sahara también hay muchas noches despejadas pero lo importante es que cuando uno pone un observatorio del telescopio para arriba el aire sea lo más estable posible entonces uno tiene que tener el observatorio a unos 2200 2500 metros de altura por encima de la capa de inversión y en el norte de Chile el aire viene el aire prevalente el viento prevalente viene del noroeste viene como como desde por allá de Japón o no cruzando todo el Pacífico viene muy tranquilo es un aire laminar que pasa por arriba de un cerro y al pegarle al cerro se hace turbulento entonces el primer cerro de la línea que está con una visión pura hacia el noroeste es un cerro donde la imagen si uno la amplifica va a estar totalmente quieta pero en otro por ejemplo en Argentina el aire que le pega a la cordillera se hace turbulento y en el lado argentino los argentinos se amplían la imagen tienen unas imágenes bastante movedizas como esas que uno ve en el verano cuando uno mira hacia el ras del techo de un auto que ha estado al sol uno ve como que todo se mueve no es que se mueva es que el aire caliente arma burbuja y que tienen distintos índices de refracción entonces el rayo de luz se desvía y da una 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 visión muy poco nítida entonces en el norte de Chile hay una cantidad enorme de noches de pejas al año y hay una estabilidad atmosférica exquisita entonces esas dos cuestiones que tienen que ver con la corriente de Humboldt tiene que ver con el mar muy frío tiene que ver con el viento que ya dije con el hecho de que en general en el norte hay un desnivel de más de mil metros entre el mar y la primera pasada la cordillera la costa etc entonces son condiciones únicas y que bueno hacen que Chile sea el mejor lugar del mundo para hacer astronomía ahora qué consejo le daría yo a los niños que les interese esto bueno que estudien mucho la astronomía en este minuto es una ciencia bastante competitiva en Chile yo creo que ahora mismo que estamos hablando deben haber 20 o 30 muchachas y muchachos que se están doctorando en Alemania en Estados Unidos en Francia que son muy buenos alumnos que tienen becas para estar allá y que cuando se abre una un concurso para llenar una cátedra de astronomía en alguna universidad postulan 15-20 mi experiencia es que en Cerro Calán cuando se ha abierto un concurso en el último concurso postularon como 30 personas de los cuales de los cuales por lo menos había 10 currículum muy fuertes muy potentes cualquiera de los 10 primeros del ranking podría haber sido una muy buena contratación y después al final por una cuestión de un tema cuánta gente tenemos que haga exoplanetas queremos otro más queremos alguien que haga radioastronomía un poco por el tema esto es como perdonando la comparación como en los hospitales tú tenés que tener una gama de médicos de distintas especialidades para que el hospital sea potente uno no puede tener pura gente trabajando en ginecología y no tener nadie trabajando en oftalmología uno tiene que buscar un complemento entonces claro de repente los jóvenes que se van a doctorar fuera también tienen que tener un poquitito el ingenio de especializarse en algo que sea como taquilla que le guste a los demás que de repente en astronomía en ciencia hay modas hay algunos temas que están de moda por ejemplo cuando yo era alumno hace 50 años un tema que era pero grito y plata eran las estrellas binarias en el en el universo la mitad de las estrellas son parejas estudiar estrellas binarias es un tema muy muy lindo porque hay que aplicar mecánica celeste hay que calcular las órbitas de las dos con respecto al centro de masa etcétera bueno hubo astrónomos famosísimos de la primera mitad del siglo XX y alrededor del medio del siglo XX que eran expertos en binarias pero de repente empezaron a aparecer cosas nuevas y las estrellas binarias se olvidaron y todo el mundo dijo no si ya sabemos harto de las binarias que vamos a seguirle buscando la quinta pata al gato con las binarias vámonos a radioastronomía que es un tema nuevo vámonos a cuasares que nadie entiende descubrieron los pulsares entonces algunos temas van quedando como olvidados porque porque ya por lo menos lo grueso del tema se sabe y entonces los esfuerzos de los astrónomos a nivel del mundo van a aquellas áreas donde la ignorancia está ganando la batalla aquí uno está recién entrando y se necesita más soldados para tratar de desmalezar el tema pero de nuevo mi consejo para las niñas y los niños que les interese la astronomía por ahora que estudien que estudien matemáticas y que realmente se sepan las tablas de multiplicar muy muy bien y que de ahí para adelante aprendan álgebra geometría todo que aprendan muy muy bien bueno tú tú estás en la escuela de ingeniería así que sabes bien de lo que estoy hablando trigonometría lo que todas las matemáticas las matemáticas mira el castellano que es nuestro idioma no sé hasta cuándo porque ahora todo el mundo está hablando en spanglish bueno o en medio en inglés en broken english porque hay que ser sufico hay una el retail y de esto entonces el delivery y por qué no el reparto domicilio no no yo ahora estoy dedicado al delivery oye pero por qué no repartía domicilio no 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 esto es del delivery del delivery o el el retail si hasta en parral había retail pues la bota roja vendían zapatos y eso era el retail y lo triste que los de parral no se daban cuenta que ellos eran parte del retail más allá de la ciutiquería el castellano tenemos que fomentarlo un joven que sale de cuarto medio dicen que domina como ochocientas palabras del idioma castellano y una persona culta se espera que domine como ocho mil palabras del idioma castellano ocho mil y salimos con ochocientos de un cabro cuarto medio es decir sabe uno de cada diez sustantivos uno de cada diez adjetivos uno de cada diez verbos caramba primer lugar hay que saber hablar castellano pero en segundo lugar la matemática es un idioma que permite cuantificar porque yo puedo decir uy yo tengo hartas ovejas pero que son hartas ovejas distinto de si yo tengo ochenta y siete ovejas o yo tengo catorce ovejas o tengo diez mil ovejas con matemática uno cuantifica y el idioma de las matemáticas es fundamental yo pondría en primer lugar obviamente el castellano porque es nuestro idioma podría haber sido otro pero es el castellano en segundo lugar la matemática y en tercer lugar el inglés porque en realidad el broken english como dicen el inglés más o menos así tarzán nivel tres es el idioma con que uno se comunica con el mundo pero el orden es ese dominar dominar y conocer todos los sustantivos y adjetivos posibles en castellano manejar las matemáticas y también el inglés para una carrera científica el inglés incluso es aún más importante que para la vida cotidiana y después también estudiar física estudiar química lo único que alguien no necesita para ser astrónomo es saber astronomía porque porque en realidad no para entrar a estudiar si tú postulas hacer un doctorado en astronomía nadie te dice cuánto sabe usted astronomía tú puedes decirle yo no sé nada ah muy bien pero cómo anda en matemáticas no en matemáticas tengo un siete cómo anda en física y en química tengo muy buena nota venga para acá la astronomía se aprende después los cimientos sobre los cuales uno construye el edificio para arriba son matemáticas la física y la química en un tercer lugar en realidad uno puede ser bastante ignorantón en química y todavía le funciona pero sin matemáticas y sin física bueno hay muchos astrónomos profesionales astrónomos de verdad así con título de astrónomo aquí en el pecho que tienen un doctorado en física y que nunca estudian en astronomía en ninguna parte pero son doctores en física que se dedican a hacer un experimento toda esta gente que descubrió las ondas gravitacionales yo creo que el 90% no son astrónomos son físicos son ingenieros uno puede trabajar temas lindísimos en astronomía sin saber de estrellas binarias y sin saber de cuasares si uno está trabajando en por ejemplo buscar exoplanetas si uno busca exoplanetas uno pero uno no puede ser astrónomo y bueno y lo otro que está muy a la mano ahora un chico una chica de segundo tercero cuarto medio estudie computación que aprenda que baje cuestiones que sea realmente experto mira yo todavía tengo así como ciertas distancias con el computador cada vez que sale un nuevo computador ya entre adaptarme al nuevo teclado me complica entonces tengo aquí un teclado que es un teclado externo que este ya lo manejo hace harto tiempo entonces este teclado se lo enchufo al siguiente computador y ya por lo menos el teclado porque claro yo entré a la escuela de ingeniería y tenía un arreglo de cálculo yo tenía un arreglo de cálculo en la escuela de ingeniería eso es un aristo estudio 868 y claro y después fui aprendiendo computación y primero algol y después fortran y después watt five y no sé qué más pero yo soy un inmigrante en el mundo digital hoy día mira hay un telescopio que es muy bonito que se llama ahora le pusieron por fin un nombre de mujer a un telescopio Vera Rubins Vera Rubins fue una gran astrónoma norteamericana que si bien no descubrió pero ella demostró la existencia de la materia oscura bueno Vera Rubins es el telescopio que antes se llamaba LSST que es una cámara gigante que tiene es una cámara fotográfica tiene 8 metros de diámetro 8 metros 40 va a ser exacto y tiene un tiene un detector que tiene como 70 por 70 centímetros que es un mosaico de como 80 ccd de 4000 por 8000 que tiene en total 3200 megapíxeles con esa cámara van a tomar como 1000 imágenes por noche cada imagen es de 20 segundos apuntan integran 20 segundos leen apuntan en el siguiente campo 20 segundos y vuelven a leer en 3 noches van a fotografiar el cielo entero y a la cuarta noche repiten la primera y a la quinta repiten la segunda y cada pedazo del cielo va a ser observado cada 3 días a una profundidad que es como es como 15 veces más profundo 15 veces más débil lo más débil que va a haber es como 15 veces más débil que lo que sale en las actuales cartas fotográficas ahora hay cartas fotográficas que llegan como a magnitud 21 por ahí 20-21 que es una escala medio rara bueno esto van a llegar a magnitud 23 y medio que es como un factor 15 más débil y eso cada 3 días se van a descubrir todos los pequeños planetas que anden por aquí los que sean peligrosos para la tierra se van a descubrir miles de supernova pero cada noche va a generar 30 terabytes de datos 30 teras de datos claro ahora uno puede tener yo por ahí tengo un disco externo para este computador de 4 teras pero yo tendría que tener como 7 u 8 discos para guardar los datos de una noche y para guardar un año bueno esos datos van a ir a un supercomputador en Illinois en Estados Unidos y otra copia va a quedar en el supercomputador de San Diego entonces los astrónomos van a tener acceso a los datos mira en un año van a haber 5 petabytes de datos en una década son 50 petabytes 50 petabytes son 5000 5000 terabytes no son 50 terabytes 50.000 terabytes la cosa es que quien quiera trabajar con esos datos tiene que tener uno va a estar siempre buscando como dice el dicho una aguja en un pajar uno va a tener unas imágenes enormes pero uno tiene interés en un objeto chiquitito uno tiene que recortarlo uno tiene que saber usar todos los software que van a desarrollar pero uno debería también tener dedos para el piano y poder uno generar su propio software para hacer búsquedas especiales porque si uno busca con la herramienta con que busca todo el mundo uno va a terminar encontrando lo que encuentra todo el mundo ahora si uno hace una herramientita súper elaborada entonces alguien que quiera ser un astrónomo si no se peina con computación la computación además la gracia de la computación es que sirve para todo hoy día hay grandes bases de datos en un supermercado y en un supermercado uno puede analizar el comportamiento de todos los clientes el que compra tal cosa que más cosas compra y uno tiene los datos de los últimos 200.000 clientes del supermercado y entonces en el supermercado ordenan y por ejemplo los papás que tienen 30 años que se casaron y tienen una guagua y la señora le dice oiga antes de venirte a la casa pasa a comprar pañales porque se acabaron pero él se da cuenta que va a ir un amigo entonces va a tener una botella de pisco y una papita frita entonces donde están los pañales para guagua te ponen el pisco y la papita frita y uno dice bueno y que hace el pisco y la papita frita donde están los pañales bueno porque hay gente que va a comprar pañales pisco y papita frita y uno lo ve en todas las boletas de mucha gente entonces es el hacer minería de datos el entender bueno para qué decir a mí me aterroriza porque uno puede sentirse hasta perturbado si yo me pongo a vitrinear no sé el otro a mí me bueno por aquí tengo algunas pero no voy a empezar a a mí me encantan las lapiceras las plumas con tinta así a la antigua entonces me pongo a vitrinear plumas y veo algunas plumas que me salen lágrimas en los ojos bueno lágrimas en los bolsillos también porque hay algunas plumas esto es una pelican que es una pluma bastante bonita que yo incluso tengo por ahí dos o tres mont blanc que si esto pudiera estirarlo vea aquí tengo esa es una mont blanc esta es una pelican esta es otra mont blanc tengo una colección de como 10 o 15 lapiceras si me pongo a mirar lapicera que es uno de mis deportes bollerismo me empiezan a llegar propaganda de lapicera me empiezan a llegar correo es decir quien está mirando lo que uno vitrinea en internet uno pero hay bueno google google es como la matrix y o nos rendimos a google o no sé cuál es la alternativa pero yo creo que necesitamos que todos los jóvenes todas las niñas y todos los niños si les gusta la astronomía saber matemáticas saber física saber computación entender de bases de datos etcétera es una cuestión que donde quieran la vida los lleve y les va a servir muchísimo muchas gracias profe déjenme decirle contarle algunas cosas mire tenemos de partida acá en el en el zoom hemos tenido más de 150 conexiones hay un montón de de preguntas hay gente de de todo Chile de Arica de Chillán que es mi tierra natal de saber ustedes wow éramos casi vecinos yo era de parrón exactamente oye mire y hay algo que apareció mucho en las preguntas que nos enviaron que es la contingencia astronómica usted sabe el eclipse fue el lunes pero el próximo lunes no 21 tenemos esta conjunción de Saturno conjunción de Júpiter y Saturno sí sí que ahí anda esta historia de la estrella de Belén entonces ¿cómo cómo es este asunto profesor? no yo creo que mira yo hace años atrás hace años atrás hubo ya no mira después de haber estado además un año en pandemia el cerebro el tiempo para atrás pero ahora unos 20 años atrás 25 años atrás hubo un un interés en ¿qué fue la estrella de Belén? y es un tema bien bonito históricamente pero para no hacer una explicación demasiado larga nadie sabe cuándo nació Cristo punto uno se sospecha por razones fundadas que nació entre el año 7 antes de Cristo y el año 4 antes de Cristo y que habría nacido como por mayo de alguno de esos años hay otra pista Herodes murió a fines de marzo del año 4 antes de Cristo y Herodes estaba vivo cuando nació Cristo entonces Cristo puede haber nacido el año 5 antes de Cristo pero bueno lo que sea si uno busca si hubo un cometa si hubo una nova una supernova si hubo una conjunción de Júpiter y Saturno o algo por el estilo nadie sabe exactamente cuándo nació Cristo entonces uno puede mirar para atrás una cosa Júpiter perdón Saturno que es el planeta más distante de lo histórico demora 30 años en dar una vuelta Júpiter demora 12 años en dar una vuelta entonces cuando los vemos juntitos que están en conjunción que van a estar ahora el próximo lunes Júpiter está pasando a Saturno si ustedes miran esta noche cuando termine esto bueno a lo mejor antes si no se va a estar poniendo si a esta hora no no todavía en una hora más Júpiter se ve abajo y Saturno se ve un poquito arriba el 21 Júpiter va a haber alcanzado Saturno y a partir del 23 24 Júpiter va a estar arriba de Saturno lo pasa los dos andan más o menos por la eclíptica pero Júpiter anda como más o menos como tres veces más rápido que Saturno y lo pasa ahora si uno calcula Júpiter pasa a Saturno cada 20 años cada 20 años lo pasa porque claro ahora ahora están en conjunción bueno el próximo año Júpiter va a estar más adelante pero Saturno se corrió un poco y después al año siguiente Júpiter va a estar más adelante pero este se corrió un poco para que Júpiter le vuelva a sacar una vuelta pasan 20 años así que esta conjunción no hay otra hasta 20 años más pero las dos órbitas no son coincidentes totales cuando Júpiter pasa a Saturno y están cerca del punto de intersección de las dos órbitas la conjunción es muy cercana pero en otras partes están un poquito más alejados entonces está Saturno aquí y Júpiter pasa por arriba o pasa por debajo pero lo que sea que sea que es entre comillas la estrella de Belén si los reyes magos venían del oriente de Persia o de por ahí venían en camello sobre Belén dicen que estaba la estrella de Belén el cielo gira y por lo tanto yo voto porque la estrella de Belén es una metáfora tal como la ureola de los santos y tal como muchas metáforas la estrella de Belén sería como por decirlo de una manera medio esotérica como la energía que estaba ahí puesta sobre el pesebre y los reyes magos veían la estrella allá a lo lejos y caminaron pero si hubiera estado en el cielo hay una posibilidad si los reyes magos hubieran venido desde Egipto desde el Nilo de atrás podría haber sido algo muy cerca del polo norte celeste porque la única estrella que está permanentemente ahí en un punto fijo es la estrella polar la estrella polar está en un punto fijo pero la estrella polar la podrían haber agarrado sobre Belén solo si venían desde el sur si venían como desde abajo caminando por el Nilo para arriba pero si venían desde Persia desde lo que es Irán hoy día o Irak no hay manera que una estrella o que un cometa que una supernova que una nova han buscado en los registros chinos si hay si está reportada alguna nova o una supernova que era más o menos lo mismo en esa época y han tratado de asociarla pero si era una nova y estaba en el cielo la Tierra gira cada 24 horas y eso hace que el cielo uno lo vea girar en sentido contrario así que yo creo que es una metáfora pero es una linda visión lo pueden ver ahora el 21 si tienen unos anteojos de larga vista o un pequeño telescopio pueden mirar y se va a ver bueno yo anoche estuve viendo con un telescopito que tengo aquí se veía Júpiter la alcancé a ver tres satélites no sé dónde estaba el cuarto se ven cuatro satélites de Júpiter y estaba Saturno con su disquito y estaban bueno a una distancia yo los veía en el ocular de mi telescopio yo tenía a Saturno aquí a la derecha y a Júpiter a la izquierda Júpiter va corriéndose y el 21 va a estar pasando por arriba de Saturno así que yo no creo que eso sea la estrella de Belén una metáfora es más bonito si bueno yo tengo que poner hoy día en mi balcón voy a poner un telescopio para estar atento para el lunes oiga profesor una pregunta que nos llegaba respecto de eclipse y de la conjunción de Saturno y Júpiter es que lo voy a poner de esta forma si los astrónomos como usted digamos todavía estudian estos fenómenos o sea que aprenden por ejemplo de un nuevo eclipse solar que aprenden de esta conjunción o ya no es tan interesante para la astronomía profesional por así decirlo mira la respuesta son todas las anteriores evidentemente antes cuando la única manera de ver la corona solar era cuando la luna tapaba la fotósfera todos los astrónomos que hacían física solar pero incluso astrónomos que ocasionalmente se metían en física solar recorrían el mundo con telescopios con instrumentos con cámaras fotografías para fotografiar la corona hoy día hay naves espaciales hay telescopios está el SOHO está la la sonda Parker que están fotografiando el sol como una imagen por minuto hay lugares donde uno puede ver la última foto del sol que fue hace cinco minutos atrás y te lo ponen ahí en internet entonces hay lo que se llaman coronógrafos que son telescopios solares que dentro del telescopio produce una especie de eclipse que que permite ver la corona entonces ha perdido un poco el valor el eclipse como el único momento para ver la corona pero el eclipse es mejor coronógrafo que los mejores coronógrafos así que es un coronógrafo natural y los astrónomos hubieran tenían todo reservado en Pucón y en Villarrica pero por el COVID-19 no vinieron yo creo que vinieron algunos poquitos pero yo sé que por ejemplo la NASA que tiene un equipo la NASA canceló el viaje de todos y canceló las reservas y ellos la NASA no podía correr el riesgo de mandar una delegación y que volvieran contagiados así que pero pero todavía siguen siendo interesantes los eclipses hay una yo me consuelo yo no fui al eclipse este no porque iba a estar lloviendo sino porque por el COVID-19 me parecía imprudente después de haber estado nueve meses encerrado irme allá y contagiarme pero el 2024 creo que es en mayo va a haber un eclipse que va a cruzar México y Estados Unidos cruza en diagonal sale sale de México Estados Unidos cerca de Dallas en Texas sale San Antonio Dallas después se mete en Oklahoma en Indianápolis en Ohio pasa al lado de Búfalo en el lago Erie y ese eclipse va a durar en México dura cuatro minutos y medio el eclipse el doble más largo que el de la Araucanía a medida que uno en Búfalo dura tres minutos cuarenta bueno Búfalo queda al lado Báfalo para ser ciótico Báfalo queda al lado de Toronto yo viví cinco años en Toronto y entre Báfalo y Toronto están las Cataratas del Niágara entonces es un lugar precioso Báfalo yo no he estado nunca en Báfalo pero es una ciudad bueno medio industrial una ciudad cualquiera de Estados Unidos es una ciudad grande tiene como tres millones de habitantes pero por ahí pasa la totalidad así que yo espero en el 2024 y además mi hija mayor vive en Hamilton que queda 50 kilómetros en Canadá de las Cataratas del Niágara así que puedo hacer ahí un dos en uno veo el eclipse y paso a ver a mi hija y mis nietos que viven en Hamilton pero bueno los astrónomos saben que uno puede recorrer el mundo yo puedo hacer todos los planes puedo ir allá con algún instrumento alguna cámara para fotografiar y puede que esté lloviendo no descarto que esté lloviendo en Báfalo pero uno aprende a perder no hay problema es un aprendizaje los astrónomos es verdad claro es que uno no saca nada con cortarse las venas si para qué para qué vaya ponerte histérico si tú no puedes controlar el tiempo hubo astrónomos que recorrieron el mundo y que gastaron un año en llegar a un lugar y en el momento culminante se nublaba y sonaba todo y se tenían que devolver otro año de vuelta y llegaban sin nada claro con una linda experiencia y todo lo más uno siempre puede sacar algún partido de lo que pero no uno tiene mira el conocimiento crece de a poco en poco y uno trata de de pulir una piedrita trata como dice Neruda ahí de de las alturas de Machu Picchu cada uno de los que pulió la piedra la pulió bien para que el otro puliera otra y claro Machu Picchu si hubiera sido un compadre poniendo piedra sería una cosita chica pero ahí hubo cientos de personas poniendo piedra entonces la gracia de la ciencia es que son miles los que van poniendo piedrita y uno tiene que conformarse claro de repente uno trata de poner una piedra más vistosa y la piedra se te cae y no funcionó y terminás por poner una piedra que no era tan interesante como la que querías pero uno trata de hacerlo lo mejor y se conforma con lo que le tocó no más oye profesor y el bueno abusando de su tiempo pero ya que estamos en la ciencia y en esto de pertenecer a la tradición de la ciencia usted es un apasionado no solo de la astronomía sino mucho de la educación temprana usted sus libros hace versiones de niños ahora quiere hacer versiones de sus libros para niños más pequeños porque esta es la pregunta para el paso porque yo tengo alguna duda pero ¿cuál es la importancia de que nuestras niñas y niños los más pequeñitos incluso se acerquen a la ciencia? Mira a ver déjame dar yo te voy a decir algo que esto es como es como la la mi visión mi visión del tema el otro día conversaba con un colega en uno de estos ahora ya no son conversaciones son conversatorios no sé si eso si eso es mejor o peor pero tenía la misma pregunta no sé por quién cambió a mí me suena como al lavatorio y de ahí para adelante el resto de los artefactos no me gusta mucho pero pero bueno para algo servir un conversatorio bueno tuve un conversatorio con una con un colega y él decía yo me tomo las palabras de él yo más o menos en otras palabras decía lo mismo pero él lo dijo más sintéticamente él desafiaba que nos nombren un país que haya llegado a ser desarrollado vendiendo minerales fruta y vino qué país ha llegado a ser un país desarrollado vendiendo cobre o salitre o litio fruta que puede ser arándanos puede ser kiwi puede ser cereza y vino no hay ni uno no hay ni uno en el mundo todos los países que se han desarrollado y los que se están desarrollando en serio han invertido en educación en educación en educación y en ciencia y tecnología en ciencia y tecnología Corea es un ejemplo emblemático hace 60 años Corea del Sur era un país igual que Chile tenía más o menos los mismos parámetros el mismo ingreso per cápita eran dos países así medio reguleque y Corea invirtió en ciencia y tecnología ciencia y tecnología Corea invierte el 4% del Producto Interno Bruto en ciencia y tecnología nosotros este año para el 2021 vamos a estar invirtiendo el 0,34 es decir 11 veces menos casi 12 veces menos Corea hace 40 años dijo nosotros vamos a hacer autos y todos los economistas dijeron pues mira qué estúpidos los coreanos para qué cuándo van a poder competir con autos hechos en Japón o en Alemania son idiotas para qué hacen autos bueno lo hicieron los idiotas y hoy día estamos comprando autos de Corea que son totalmente competitivos con los autos japoneses alemanes franceses o italianos en un momento dado ellos empezaron a invertir en hacer plasma aquí a la derecha de mi computador tengo un plasma que aquí abajo en ciútico dice LG en castellano dice LG que es la fábrica LG invertía 4 mil millones de dólares en investigaciones para mejorar los plasmas al año hoy día hace los mejores plasmas del mundo la otra fábrica que es Samsung son la alternativa y entre los televisores Samsung y los televisores LG tienen copado el mercado mundial porque invertían 4 mil millones de dólares en perfeccionarlo Chile invierte invertía hace dos años atrás como mil millones de dólares al año en financiar toda la ciencia las ciencias del mar las ciencias de la tierra las ciencias del cielo la química la física la biología las ciencias sociales lo que tú quieras nombrar todo en una bolsa mil millones de dólares una empresa coreana invertía cuatro mil millones de dólares en perfeccionar un y bueno y hoy día Corea tiene un ingreso per cápita un PIB per cápita de cincuenta mil o sesenta mil dólares al año y nosotros estamos en veinticinco mil claro antes los dos estábamos en cinco mil nosotros hemos crecido a veinticinco mil uy y dicen no pero los coreanos están por lo menos un factor dos por arriba nuestro porque los coreanos invirtieron en educación en educación y los bueno yo no soy experto en educación para nada pero dicen los que saben que en una escuela pública y medio picantófila en Corea los alumnos aprenden más que en los colegios de barrio alto más pirulo en Chile entonces la verdad es que la enseñanza lo hace todo en Chile la otra vez Arturo Infante el dueño de una editorial y un hombre que es del mundo del libro decía que en una encuesta el sesenta por ciento de los chilenos reconocían no haber entrado nunca en su vida a una librería en Chile se venden del orden de cuarenta millones de libros pero somos veinte millones de habitantes por lo tanto consumimos como dos libros per cápita al año en Canadá se consumen diecisiete libros per cápita al año en España como diez libros per cápita al año en Argentina como siete libros per cápita al año nosotros consumimos dos entonces ¿cómo vamos a poder ser un país desarrollado si la mitad de la gente en Chile tiene una comprensión reguleque de lo que lee son semi alfabetizados dicen que la mitad de la gente no entiende lo que lee si tú escribes una cuestión así compleja la gente lo lee y te pregunta ah entonces oiga ahí está todo explicado léalo o no si quieres pero lo puede leer varias veces y no entiende lo que lee porque le faltan elementos porque no los hemos educado en Chile una cuestión que es un crimen esto ya es como una especie de monserga la que tiro yo siempre en el siglo XIX no nos educaron nos tuvieron analfabetos a todos y todas y todes analfabetos porque para qué para qué un campesino iba a querer saber leer y escribir para qué un obrero iba a querer saber leer y escribir en una de estas empezaban a pensar y iban a hacer una molestia en el siglo XX pusieron la ley de instrucción primaria obligatoria seis años obligatorios pero qué dijeron los conservadores no, 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 no eso no Chile no está preparado solo cuatro años obligatorios tuvieron que hacer una reglin y aceptaron cuatro años obligatorios dijeron que era transitorio por diez años pero a mí me consta que cuando yo era niño en Parral en las escuelas rurales se enseñaban hasta cuarto básico todos los guasos de remolcado le enseñaron primero, segundo, tercero y cuarto era una sola sala en cada esquina tenían una en primero una en segundo una en tercero y otra en cuarto entonces si no hemos educado a la gente si no le hemos dado el privilegio de saber leer de saber pensar de poder analizar el mundo a su alrededor cómo vamos a hacer un país desarrollado mira yo ya también hacía título personal yo no no puedo citar que el estudio del no sé quién los economistas son expertos para citar a Pedro, Juan y Diego que yo creo que la mitad son amigos imaginarios que ellos tienen pero así le dan como peso a las andeses que dicen porque muchas veces bueno esta misma cuestión bueno yo desafiaría a uno que realmente me caen mal los que hacen pronósticos del horóscopo el año el año del caballo el año del burro no sé el año de qué quién pronosticó que el año 2020 iba a ser una basura de año yo no escuché a nadie entonces yo le diría bueno y si ustedes no pronosticaron que este año iba a ser malo por qué no se buscan otra pega o se dedican a vender el cuento de otra manera pero eso ya escapa a mis posibilidades pero mira yo tengo un nieto que tiene tres años y claro yo le he comprado libros de astronomía le he regalado cuántas tonteras puedo entonces le pregunta a mi hija mamá qué estrella es esa y le señala entonces cuando viene para acá se van en la noche viene como una o dos veces mi hija está encerrada como a 20 cuadras de aquí y viene para acá ellos solos nos ven a nosotros y nosotros solo a ellos así que no es una gran imprudencia entonces yo le digo no ese de allá es Marte que es rojo y este de acá es Júpiter y mi nieto con tres años está preguntando qué más y allá está la luna un niño de tres años tiene conectado el cerebro hay que invertir en educación preescolar un niño de los cuatro años está con todas las antenas bueno mi nieto no te puedo citar todas las cuestiones que él dice porque lo aburriría pero de repente él estaba en Estados Unidos y habla este gallo habla en Spanglish habla más en inglés si uno no supiera inglés no se puede comunicar con él pero de repente si a uno se le sale un garabato lo repite instantáneamente no sabe lo que significa pero lo agarra al tiro entonces uno tiene que estar con la boca medio cerrada para que no claro uno se pega un martillazo en el dedo y dice cáspitas porque si no este otro anda feliz después repitiendo las tonteras que a uno se le salen por la boca entonces eso es tan importante la educación preescolar en Chile la educación preescolar es muy clasista la educación preescolar ha sido el privilegio de los ABC1 y tal vez de los C2 aspiracionales pero el grueso la señora Juanita sus hijos y sus nietos nunca fueron al pre pre kinder o al pre kinder y después al kinder mi nieto estoy chochando yo pero no creo que este gallo sea Einstein pero lo estoy tomando como el único niño que estoy viendo sabe contar hasta 20 sabe repite los números hasta 20 pero además sabe contar que para un cabro que acaba de cumplir 3 años entonces él pone un auto y dice 1, 2, 3 y va contando los autos entonces la verdad es que yo quedo un poco sorprendido no sé de acuerdo con los estudios cuál es el desarrollo que tiene que tener un niño pero yo veo que a este uno lo que le explique le pone atención y después lo va repitiendo bueno si uno a los niños lo otro que también lo encuentro muy importante muy importante es que las profesoras ahí tenemos algunas que nos están viendo las profesoras tienen que suplir el capital cultural de alguna familia está por allá por arriba de las nubes el capital cultural de otra familia está por aquí el capital cultural de la inmensa mayoría en Chile no es para tirar cohetes entonces las profesoras tienen que tener un nivel cultural un poquito más grande y las profesoras tienen que suplir el capital cultural que los niños no pueden agarrar en la casa porque en ese sentido a mí me perdonando yo espero no lastimar a nadie con lo que digo pero cuando se cuando se dice mucho no es que hay que involucrar a la familia en la educación claro hay que involucrar a la familia cuando la familia tiene algo que aportarle a la educación del niño pero yo un ejemplo que no lo inventé sino que lo viví en carne propia una vez estaba en Arica y había estado como en tres colegios con un grupo de gente que me invitó y una de las profesoras me decía hablando de estas cosas me decía yo tengo una niña que es brillante tiene 12 años y casi ya la estoy adoptando porque el papá está preso en la cárcel por droga y la mamá ejerce la prostitución entonces ella vive con una de las abuelas pero me decía cuando dicen involucremos a la familia yo a quien involucro al papá que está preso por droga o a la mamá que está ejerciendo la prostitución entonces la verdad es que yo le dije oye mira yo lo siento en el alma pero aquí el destino te dio un papel tú tenés que ejercer ahí porque esa niña merece un futuro porque si es talentosa y empeñosa bueno apóyala tú el destino te la puso en las manos pero entonces yo creo que educar a todos los niños educar a las niñas en Chile es una vergüenza nacional que nadie habla yo de repente despochicado incluso por escrito en un diario pues nadie me da pelota los resultados en la PSU de las mujeres son lamentables lamentables cuando hay doscientos cincuenta puntajes nacionales y han dado la prueba trescientos mil un poco más de ciento cincuenta mil mujeres y un poco menos de ciento cincuenta mil hombres los puntajes nacionales son doscientos cincuenta doscientos son de hombres y cincuenta son de mujeres el veinte por ciento de los puntajes nacionales son de mujeres y el ochenta entonces alguien me dijo no es que los puntajes nacionales no quieren decir nada bueno yo me piqué y tomé cortando en siete cincuenta que es un puntaje bastante bueno de siete cincuenta para arriba un cuarto son mujeres y tres cuartos son hombres entonces realmente hay una falla estructural súper seria a las mujeres a propósito no le estamos enseñando y yo creo que en realidad es porque Chile es un país tan machista que le tiene miedo que las mujeres tomen un rol importante en la sociedad y tal vez son los profesores tal vez son los padres tal vez la sociedad los abuelos yo no sé cuál es el origen si lo supiera lo podría denunciar con más fuerza pero los resultados son eso la educación en Chile en general es mala para los trescientos mil que dan la prueba los trescientos mil que son eso la mitad saca quinientos puntos la mitad saca más de quinientos y la otra mitad menos de quinientos y el que saca quinientos domina ochocientas palabras del idioma castellano no sabe si burro se escribe con B corto o con B larga entonces pero las niñas tienen aún peores resultados que los niños y además una cuestión que me decían no que lo que pasa es que a las mujeres no les gusta la matemática de los dos de los doscientos cincuenta en que cincuenta son mujeres de las cincuenta mujeres que sacaron puntaje nacional cuarenta son en matemática lo otro que también es una cuestión que el ministerio yo creo que están fumando opio como decía un senador hace un tiempo porque como no entiende de doscientos cincuenta puntajes nacionales hay dos en lenguaje hay dos de trescientos mil hay dos personas que completaron perfecta la prueba de lenguaje significa que realmente ya no sabemos hablar que ya no entendemos de verbo ni de sustantivo ni de adjetivo y ya esa cuestión es alarmante porque todo el mundo si uno pregunta ¿qué es lo más difícil? ay no a mí me cargan las matemáticas uy la matemática es muy difícil nadie dice el lenguaje es muy difícil y sin embargo de los doscientos cincuenta puntajes nacionales hay doscientos en matemáticas y hay dos en lenguaje más allá de los gustos de cada uno yo creo que hay que machacar y machacar en lenguaje en matemáticas en educación en general en ciencia y tecnología y en industrialización mira el último ejemplo Israel país que es una taza de leche una especie de oasis nunca ha tenido ni siquiera una mala palabra con los vecinos no ellos son pero realmente estupendos como lo sabemos todos invierte el cuatro coma dos por ciento en ciencia y tecnología el cuatro coma dos por ciento del producto interno bruto de Israel va en ciencia y tecnología y Chile le va a comprar un satélite para reemplazar al Fasad Charlie y vamos a pagar ciento veinte millones de dólares para que los israelitas nos construyan un satélite y ellos tienen vacunas que las están desarrollando ellos y que las pueden fabricar ellos ahí y tienen avances en medicina que son extraordinarios avances en todos los rubros Israel es uno de los países que se está desarrollando así invierten un cuatro coma dos por ciento del producto interno bruto porque son brutos porque no entienden nada pues son tontos y nosotros con un cero treinta y cuatro vamos a ponerlo vamos a collerearle como le dicen dicen los guasos en el campo entonces yo creo que el camino del desarrollo el único camino conocido al desarrollo es educación ciencia y tecnología industrialización del país y con esas tres variables podríamos pensar que de aquí a veinte treinta años chile podría aspirar a pasar a subir de la de la segunda o de la de la segunda categoría a la primera B por lo menos pero no vamos a estar nunca en la primera A siendo el país que somos con los niveles de alfabetismo con los niveles de comprensión uno ve acá ahora con esto de las vacunas no yo yo no me voy a vacunar por ahora voy a esperar y qué voy a esperar no es que voy a ver es que vaya a ver cuando viste alguna cosa tú tenés criterio para ver si esta vacuna es buena no pero es que a mí yo no creo somos un país de creyentes y entre la ignorancia y la creencia andan siempre de la mano que a mí me preguntaron si usted se va a vacunar por supuesto pero si usted cree que la vacuna es buena no yo no creo que sea buena yo sé que los especialistas saben si es buena o no y en Chile tenemos 50 años o más de tradición en salud pública entonces si hemos erradicado yo cuando era niño en Parrala a lo mejor tú lo viste en Chillán la poliomelitis por Dios que enfermedad más maldita bueno salió una gotita quiere una vacuna en Chile se vacunó todo el mundo y se acabó la poliomelitis se acabó la tifoidea se acabó se han acabado enfermedades con unas campañas de salubridad excelentes si el ministro y el instituto de salud pública dicen que esto está muy bien esta vacuna bueno yo no tengo por qué no creerle si yo no ando en la vida creyendo yo sé lo que saben los especialistas la FDA en Estados Unidos la FDA en Estados Unidos no aprueba las cuestiones porque sí la FDA lo aprobó en Inglaterra lo aprobaron y quién soy yo para decir no es que yo yo voy a esperar un ratito bueno entonces nos quedamos todos de brazos cruzados esperando porque yo no puedo pedirle a los demás que hagan una cosa distinta de la que yo voy a hacer yo les dije mire aquí está el brazo pinchenme pinchenme al tiro ahí me estaban proponiendo que yo fuera el primero a que se pinchara ah sí claro pero el primero que se tenía que pinchar a mi manera de verlo era el ministro de salud y el presidente de la república si ellos dicen mire vacunémonos vacunémonos nosotros yo me vacuno ahora el ministro se vacuna el ministro de ciencia también y ahora les toca a ustedes pero si el ministro dice vacunense entonces claro salen los inteligentes y dicen ah nos quieren controlar es que nos van a poner un chip y con eso van a saber cuántas veces me levanto al baño en la noche no no es que la cantidad de idioteses que Bill Gates está pagando porque en las vacunas que paga Bill Gates meten un chip y con eso la Microsoft nos va a controlar a todos una especie de Matrix si ya nos tienen controlado si eso no es necesario además cómo te dan con una jeringa con un chip como los perritos pero el problema es que por más estúpida que sea la cuestión que uno diga la gente agarra agarra papa como como que fuera benzina inmediatamente no si no si dijeron que no sé yo creo que uno una vez en la tele a uno le dije bueno no y usted no cree en esto yo le dije mira uno sabe o uno es ignorante y cree y me quedé ahí ahí me chanté y él se rió y le dije bueno si tú no fuiste a clase no es problema mío claro si el tipo no entendía el principio de inercia yo le dije mira no te voy a explicar el principio de inercia si tú querías escapear escapeaste la clase no fuiste pero no me engañe no es que yo no creo es que qué pasa si de repente la tierra se detiene entonces de repente ya cuando a uno cuando a mí me torean me sacan también los choros del canasto porque a veces tengo el canasto más o menos chico pero claro pero cómo ah no pero y si la tierra de repente se devuelve y empieza a girar para el otro lado ya bueno entonces hablemos de la capelucita roja metámosle el bosque metámosle los enanos de la blanca nieve pongamos todo todo el show completo yo creo que tenemos la educación es la clave es la clave un país educado con gente culta con gente llega a dar gusto mira yo con todo respeto estaba mi hija estaba con su marido en la universidad de Virginia en Estados Unidos un pueblo chiquitito Charlottesville y andábamos con mi mujer y con mi nieta con un carrito que la íbamos al supermercado y sacábamos a la nieta y gente que venía en sentido contrario le hacían una morisqueta a la niña después nos sonreían a nosotros hello good morning how are you have a good weekend y la verdad es que al cabo de un rato con mi mujer estábamos extrañados éramos estábamos ahí pasando dos tres semanas pues todo el mundo se metía contigo las cajeras del supermercado una vez a mi mujer le dijeron quiere que la acompañe al auto para llevarle las cosas a la cajera no 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 por favor no no muchas gracias ya que tenga un buen fin de semana una amabilidad esa amabilidad de pueblos chicos gringos pero con una gente yo me iría a vivir a charlotte villas encantado la gente porque hay una educación y una manera de convivir de repente yo veía mi hija que no era muy experta en manejar en ese momento de repente se extrañaba que uno iba manejando te ponía luz roja luz verde y tú estabas espabeando y nadie te tocaba la bocina tú podías estar diez diez segundos quince segundos y ya finalmente uno atinaba y movía el auto pero en general los autos no bocineaban al de adelante porque bueno nadie andaba tan apurado que se le fuera la vida en que el otro idiota ya muévete nunca vi gritos entre los los que andaban manejando entonces vivir en una sociedad que todos sean educados es realmente un bálsamo para el espíritu entonces yo quiero que se eduquen todos y todas para que vivamos en una comunidad más culta una comunidad más agradable una comunidad donde mira aquí ya de repente se están bajando con pistola cuando uno pasa a tocar al auto al lado y bueno no sé y yo creo que eso es nada más que no hemos educado a la gente bueno profesor como yo les decía antes de que empezáramos la transmisión en el colegio Altamira lo que más valoramos es la diversidad y el respeto el vínculo vincularnos como comunidad entonces de ahí nos de ahí nos movemos porque precisamente pensamos que nosotros tenemos este espacio son como 600 700 familias 150 trabajadores es el espacio desde ahí queremos empezar a cambiar el mundo para que el mundo sea más educado como usted dice más de vínculo más respetuoso entonces hoy día hay muchos profesores que se como le dije esto no solamente para el colegio lo queremos abrir para todo para todo el mundo pero hay harta gente de nuestra comunidad incluyendo profesoras y profesores como María Virginia entonces yo antes le pedí que usted le hablara a las niñas y los niños ahora yo le pediría que aprovechara porque esta instancia para nosotros también es que nuestra comunidad escuche a nuestro premio nacional de ciencia entonces ¿qué nos diría? nosotros tenemos este espacio para hacer este mundo más diverso o más respetuoso o más pluralista ¿qué le diría a usted a los adultos que estamos acá a cargo de muchas niñas y niños del futuro de nuestro país? Claro, bueno yo les diría a todas las profesoras que bueno son la primera línea ustedes realmente son los soldados que están combatiendo este océano de ignorancia que nos acosa y que hay que tratar de irle ganando un poquitito a la ignorancia y haciendo la luz en partes tan oscuras Chile los grandes personajes de Chile con el debido respeto no han sido los que ganaron batalla han sido algunos como Andrés Bello han sido los Pablo Neruda las Gabrielas Mistral la gente que le ha dado cuerpo a este país en este país tenemos que respetar la creación intelectual fíjate que un país que no un país no tiene identidad si no tiene su propia literatura si no tiene su propia plástica si no tiene su propia música yo mi familia española llegó acá a Chile después de la de la guerra civil española yo nací en Chile 10 años después así que yo soy de aquí pero mi familia es de allá y yo cuando voy a España me siento más o menos grato porque tengo tengo todo mi currículum al día mi padre español mi madre española tengo papeles españoles pero cuando escucho a la Violeta Parra cuando escucho o cuando leo poemas de Nicanor Parra siento un placer decir yo soy de ahí yo soy yo pertenezco a ese grupo y sin embargo en Chile no entendemos como colectividad lo importante que es la cultura que es conocerse uno mismo yo bromeo con esta zutiquería de decir que una L con una G es una LG y los commodities y no sé qué más pero por ejemplo en la educación yo no sé si le piso los callos a alguien pero ustedes les enseñan elementos de Mapudungún porque manquehue es lugar de cóndores porque hue significa lugar y manque es cóndor y tenemos ahí el manquehue que tenemos creemos que es como el San Cristóbal un nombre que alguien inventó no manquehue es lugar de cóndores antil hue es lugar del sol porque de nuevo anti o antu es el sol y hue es lugar y en Mapudungún las palabras uno las repite dos veces para hacerlas como más grandes y tenemos yayyay que es viento viento y tenemos el calle calle y el bio bio estamos llenos de elementos de Mapudungún que son parte de nuestra cultura cuando uno dice cómo está esto uy está rico rico yo quiero un café café etcétera también en castellano hacemos el mismo pero eso es algo yo me siento mucho más cómodo con echarle un pichintún de sal antes de echarle el little bit of salt claro uno le puede echar el little bit pero el little bit a mí me gusta menos que el pichintún el pichintún es como que ya estoy estoy como con con zapatillas levantarse bueno estoy estoy cómodo con el pichintún entonces en Chile deberíamos saber quiénes somos mirarnos al espejo y no creernos que somos ni Brad Pitt ni la Angelina Jolie no somos lo que somos eso es lo que nos tocó y respetar y querer lo que somos y desde ahí hacer una construcción porque ahora claro ahora ya no hay centros comerciales hay un mall en el mall podemos ir a hacer shopping y una vez y les juro que esto es cierto yo una vez estaba aquí en un mall y de repente leí una dictina y leí sale dije sale oh my god sale yes 30% off como las liquidaciones son sales ahora sale sale para dónde pero además te pone 30% off no es una rebaja un 30% 30% off no entonces es la ciotiquería con pero ya total como para decir como que somos norteamericanos la ciotiquería viene de qué yo me quiero diferenciar del otro gallo que no tiene idea lo que dice sale yo hablo inglés yo viví 5 años en Canadá entonces a golpes a golpe de chocarme contra las puertas y creer que era una window aprendí que la window no era una puerta pero yo hablo inglés pero todo el uso bueno ustedes veanlo en la televisión cuando hablan lo de la farándula importante o no yo estuve en Miami estuve en el no sé qué mientras más palabras en inglés puedan meter te voy a dar un hint bueno y por qué no me da un consejo por qué no me da una por qué no no me decís una gauchá no este es un hint o un tip te voy a decir un tip y eso es una conversación para dejar a un porcentaje de la población fuera de la conversación en tenis el break point es un punto de quiebre un punto de quiebre o el delivery también que ya lo dije bueno el reparto domicilio y por qué el delivery va a ser más importante del reparto domicilio no es que realmente pero claro y al final las palabras se terminan por adoptar transversalmente y la mitad de la gente no sabe ni lo que significa deberíamos tratar de hacer una educación tenemos que ser universales yo no yo no quiero que solo los niños lean literatura chilena tenemos pero si no tuviéramos literatura si no tuviéramos a Baldomero Lillo si no tuviéramos a a a Blesgana si no tuviéramos a Donoso o a Rivera Letelier bueno claro podríamos vivir leyendo autores a Vargas Llosa a García Márquez pero no tendríamos identidad de país la identidad de país de alguna manera claro yo no con todo respeto Rivera Letelier no me parece que sea a mí me gusta más García Márquez para qué te voy a decir una cosa por otra pero si leo a Rivera Letelier que he leído un par de novelas de él me doy cuenta de un pampino tosco que tiene un uso del vocabulario de acuerdo con el lugar donde está y de alguna manera lo reconozco como mío el mundo de García Márquez es un mundo internacional un mundo amplio a mí me gusta más en el sentido en que creo que tiene más como más volumen las lecturas de García Márquez pero lo nuestro tiene un valor muy muy grande no podemos despreciar lo nuestro para trasvestirnos Chile se trasvistió usando palabras en francés en el siglo XIX ahora son todos términos en inglés traídos del mall de Miami el mall de no sé dónde el que no sé yo prefiero todavía cuestiones que tengan raíces acá el profesor solamente para contarles pero yo sé que tenemos mucho mucho por avanzar pero le quería contar lo siguiente para juntar dos cosas sobre la vocación de párvulos que es muy importante y sobre nuestro origen en nuestro colegio también le dije contarles que nosotros nos organizamos por lo que llamamos comunidades que son dos niveles y los más chiquititos los más chiquititos están agrupados en una comunidad que se llama Karu Karu que es semilla en Mapudungun entonces si bien no tenemos un camino por delante para para vernos que somos chilenos digamos nosotros como colegio y todo el país si estamos conectados con lo que usted dice que en el fondo claro veamos el mundo veamos el mundo pero no nos olvidemos de que somos una nación que significa ser chileno así que eso le quería le quería comentar no estupendo y yo creo que también lo otro que tenemos con la pandemia una cosa que deberíamos aprender es que vivimos en una comunidad vivimos en una comunidad entonces claro yo puedo decir no yo ¿cuánto vale la vacuna? 100 lucas ya venga yo pago y me vacuno pero necesito que se vacune todo el mundo porque yo vacunado no porque resulta que aquí tenemos una nana que viene y si ella se contagia nos va a contagiar igual va a contagiar a mi suegra que está acá y que tiene bastantes años entonces hemos tenido que aprender y ojalá cuando vayamos saliendo de la pandemia no nos olvidemos de alguna manera lo que hemos reflexionado que no somos yo y yo y yo porque al final yo llevo nueve meses encerrado aquí en este escritorio porque si salgo a la calle las pocas veces que he salido ando con una mascarilla y me ando alejando de todo el mundo porque no me siento seguro de que no me acabo de enterar que un amigo mío después de estar encerrado mucho tiempo salió una vez y ahora le dio en el fondo debe ser coronavirus se le fue literalmente a la cabeza y tiene un problema gravísimo y está hospitalizado entonces uno uno no saca nada con tener recursos personales si la sociedad está enferma o si la sociedad no está sana y funcionando entonces yo creo que nos debería llevar a reflexionar un poco apreciar al vecino de una manera como no la hemos apreciado en los años anteriores oye profesor mire usted cuando conversamos antes usted dijo que podía seguir por mucho rato pero también me advirtió que después de un rato usted empezaba a sentirse me voy quedando afónico todavía me queda un concho de pero parece que ya estamos mire todavía seguimos con mucha gente conectada pero de verdad no quiero abusar de usted ya tenemos parece ese signo de su garganta mire gratitud de mucha gente no solamente mía para la gente que ha mandado muchas preguntas el profesor Maza está coleccionando preguntas así que nos comprometimos a enviárselas al profesor porque todos los libros que vienen por delante a lo mejor en alguna de esas va a salir su respuesta si me los manda yo me comprometo de irle si es que tengo momentos de ocio que no son muchos voy a irle dando respuesta a las preguntas y se las mando de vuelta para que tengan la respuesta por escrito de lo más sintético posible pero para ir cerrando profesor yo le quería ofrecer la palabra nuevamente aquí tenemos una comunidad que es ampliada por todo lo que hemos visto en el chat y las preguntas hay mucha admiración por usted yo creo personalmente que usted como divulgador de la ciencia ha marcado un antes y un después en nuestro país esa es mi impresión que en algún momento dado no sé bien cómo empezó usted a producir esta magia de que empezaron a aparecer más y más más libros de ciencia empezaron a ver libros de ciencia en los supermercados y eso lo digo con algo muy positivo yo creo que usted es el responsable principal de eso es mi opinión entonces para mí mi gratitud doble como su estudiante pero también como chileno que está más cerca de la ciencia entonces mira tengo la suerte déjame que me estire para acá yo 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 he escrito cuatro libros en los últimos tres años el primero es este que se llama Somos polvos de estrellas claro vigésima sexta mire vigésima sexta edición y esto salió en mayo del 2017 wow es que mi copia de empresa toda la copia de empresa suya se la regalo a mi madre que es una super admiradora suya no se imagina cómo va a estar cuando no mucho el video de esta conversación wow después saqué este a ver déjame en el orden este Marte la próxima frontera claro después al año siguiente que era el año pasado saqué este un libro de eclipse y el el último que saqué que es un libro de historia de la astronomía que es bajo el manto uranio ahora yo creo que la magia se produjo con el primero este libro lo dice aquí la editorial Planeta es el primer best seller científico en Chile se han vendido más de 50 mil ejemplares de este libro entonces claro cuando yo escribí un libro que lo tengo aquí que es este libro del año 88 astronomía contemporánea de este libro que es un libro enorme me costó sangre sudor y lágrimas escribirlo tiraron mil ejemplares la editorial universitaria y se demoraron un año y medio en venderlo y ahí para ellos fue un éxito haber vendido mil ejemplares para mí fue un fracaso completo tiraron mil ejemplares más y los vendieron como en dos o tres años pero ya con eso se desentendieron del libro de este libro existieron dos mil ejemplares y entonces escribir un libro para vender dos mil ejemplares yo yo una vez saqué las cuentas deprimente este libro yo invertí dos mil horas de mi vida en hacerlo digamos dos mil horas directas las horas indirectas las horas que yo he gastado en aprender lo que sé esas no se pueden contar pero como dos mil horas directas yo ganaba más o menos como mil pesos de derecho de autor del libro entonces yo gané como mil pesos en la hora de trabajo entonces obviamente no está muy bien remunerado invertir una hora para ganar mil pesos en un libro pero claro cuando ya en otro libro como este se venden cincuenta mil copias no he querido ni siquiera sacar las cuentas pero ahí la hora de trabajo está mucho mejor remunerado y eso que yo lo veo con una aritmética simple yo creo que hay varios colegas hay varios periodistas científicos hay varios divulgadores que se dieron cuenta que había un nicho que podía ser incluso que esta progresión de divulgar fuera rentable así que yo me emociono por una parte por el cariño con que me ha tratado la gente porque 26 y este libro además déjame ya chochar ya choché con mi nieto este libro salió en Argentina en Perú en Colombia en México y lo acaban de lanzar ahora en pandemia en España entonces con este libro que me dicen ah pucha le pegaste el palo al gato pero espérate un poquitito este libro este libro es una charla que desde que volví de Canadá me pedían una charla aquí una charla allá armé una charlita y la empecé a dar y la di un año y otro y otro y otro y estuve dando la charla como 25 años la llamaba al comienzo el universo dos puntos puedo sentirlo en mis huesos y así la di muchos años y tenía diapositivas y tenía una cajita con diapositivas y armaba mi charla y fui viendo cómo pulir y pulir y pulir la historia y finalmente después de 25 años cuando la puse en el papel tuve la suerte que me agarró así por otra coincidencia del destino la editorial Planeta un día me llega un correo electrónico porque a mí me llega un correo electrónico a la otra gente le llega un mail pero a mí me llega un correo electrónico un correo electrónico le voy a mandar un link no, mándame un enlace nomás si con el enlace me basta pero bueno me llegó un correo electrónico de un editor me dijo oiga yo soy de la editorial Planeta le interesaría que el libro que usted dice que está escribiendo nosotros me estuve riendo como media hora que me están tomando el pelo ya le dije ya yo te voy a ver no me dijo yo lo voy a ver a su oficina yo dije este gallo debe ser un chanta que me va a venir a contar a mí aquí en mi oficina que bueno llegó a mi oficina pero llegó él con la jefa y la jefa era ya más impresionante y yo le entregué el libro que tenía escrito y este le dije mira hagamos un libro que le guste a todo el mundo entonces el primero es que te guste a ti y por aquí tengo todavía toda la página roja esto no se entiende esto no se entiende esto no es de cultura general miércala me hizo trabajar muchísimo Juan Manuel Silva hasta que finalmente salió este libro pero entonces este libro es una piedra que yo estuve puliendo durante 30 años así que por supuesto que claro podría haber fracasado igual pero son muchos años de trabajo así que yo espero lo otro que en realidad me parece muy importante y yo les les pido a todos los profesores y las profesoras a los niños hay que enseñarles a pensar hay que enseñarles el pensamiento racional que dos más dos son siempre cuatro y que siete por siete son siempre cuarenta y nueve no 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 creo porque no hay miles de gente que les encanta creer andan de creyentes por la vida y un científico nunca anda de creyente por la vida un científico o sabe o no sabe pero no no hay espacio para la creencia cuánto es siete por siete yo creo que son como cincuenta y algo no si no lo sé digo no lo sé y lo averiguaré en ciencia uno que bueno esto mismo de las vacunas y todo lo demás empiezan gente que no tiene idea ni si virus se escribe con B corta o con B larga no yo creo que el virus se mata con no sé qué bueno algunos decían que con pisco sour se mataba y tomaron mucho pisco sour pero bueno eso puede servir para otro propósito pero no servía para nada para el virus pero uno no puede desgraciadamente yo creo que de repente en los medios de comunicación en la tele y en otros lados hay muchos que no tienen una formación como mental muy rigurosa y andan de creyentes por la vida con esto mismo el eclipse permíteme recordarte el eclipse el sol está ciento cincuenta millones de kilómetros si nos vamos a parar en el sol y miramos para atrás allá a ciento cincuenta millones de kilómetros vemos una bolita ciento diez veces más chica que el sol que tiene a su vez otra bolita que es cuatro veces más chica que la bolita anterior que son la tierra y la luna el sol está emitiendo minuto a minuto segundo a segundo energía y le importa un maní que la luna le haya tapado un poquito de la luz a la araucanía el sol estaba pensando en otra cosa no es que serán peligrosos los rayos de luz del eclipse qué son los rayos de luz del eclipse si el sol está emitiendo lo mismo siempre que uno se ponga a la sombra de la luna yo le decía métete debajo de un árbol y también producir un eclipse y te crees que el sol va a empezar a tirar llamaradas porque tú estás debajo del árbol no al sol le importa un maní que estés debajo del árbol y qué le puede importar al sol pero no es que esta es la muerte del sol porque bueno yo he tenido algunas conversaciones con todo respeto con un señor muy entretenido de la cosmovisión mapuche no es que para nosotros es la muerte del sol bueno el sol puede estar muerto de la risa lo que ustedes piensan pero la verdad es que la muerte del sol el sol no no se está muriendo ni nada nos está tapando la luna que otra cosa entonces y bueno también a mí me acorralaban y yo a pesar de que soy bien del lenguado de repente tengo algunos raptos de mesura pero me decían no es que a ver esta es la cosmovisión mapuche pero la cosmovisión son las creencias son los creeres en cambio la ciencia son los saberes y entre los saberes y los creeres hay es decir no hay conversación no hay diálogo porque claro tú puedes creer bueno me puse a conversar con este señor mapuche muy buena persona y muy entretenido y yo pensé que me iba a salir más duro pero al final él se quedaba callado porque yo le dije mire si aquí en Chile no hay pueblo originario y me como que no hay pueblo originario no nosotros llegamos hace 500 años pero ustedes llegaron hace 12.000 si aquí no hay pueblo originario y se tostó porque él era pueblo originario no si el homo sapiens sale en el corazón del África unos van para Europa los otros van para Asia y hace 12.000 años se congeló el estrecho de Bering y pasaron América por el estrecho de Bering y poblaron toda América hace 12.000 años entonces usted no me puede decir que sea un pueblo originario de hace un millón de años no me dijo es que nosotros no creemos en Darwin no creemos en Darwin nosotros venimos de una estrella una estrella nos puso acá entonces bueno ahí ya yo me sonreí dije mejor Josecito no siga ahí hablándole porque claro si al final te dicen que de una estrella los pusieron acá pues ellos son creacionistas claro los mitos y las leyendas son preciosos yo ahora de hecho estoy escribiendo un libro sobre mitología griega porque me encanta Zeus con todos los cahuines es una teleserie para adultos porque Zeus tiraba de chincol a jote bueno y las musas ahí en el libro del del manto urania hablo de que durmió nueve noches con nemosina que era una tía y tuvo nueve chiquillas nacieron nueve musas de nueve noches de amor de Zeus con nemosina y bueno voy a armar toda una teleserie con Zeus con la señora con Marte que el hijo de los dos es muy lindo pero eso no tiene nada que ver con ciencia esos son mitos leyendas y espíritu pero la cosmovisión mapuche es comparable es menos sofisticada que los mitos griegos entonces para nosotros la cruz del sur son cuatro estrellas que es una cruz que la cruz es el símbolo del catolicismo para los mapuche es la pata del ñandú entonces si me vienen con la pata del ñandú yo me quedo yo les compro la pata del ñandú en vez de la cruz porque yo soy un poquitito ateo gracias a Dios pero esos son dos símbolos de algo que uno se quiere imaginar pero no me vengan a decir que ellos creen que las estrellas se hacen de pan amasado o del piñón de la araucaria porque las estrellas se forman por otro lado y eso lo sabemos no lo creemos lo sabemos los astrónomos del mundo entero rusos chinos norteamericanos canadienses chilenos argentinos todos sabemos cómo se forma las estrellas entonces la ciencia es un saber universal y el pensamiento lógico es lo que guía a la ciencia uno no puede meter una cuchufleta uno no puede poner chiflota real entre medio uno va haciendo un razonamiento y de repente pone chiflota real y sigue no ahí te paran el carro y te botan todo el resto del argumento uno tiene que argumentar siguiendo un razonamiento cartesiano muy serio eso es muy importante saber pensar una vez un periodista me mandó un correo qué quiere decir usted con que quiere enseñarle a pensar a los niños yo lo dudé un rato y dije a este idiota no le contesto cómo le voy a explicar lo que yo quiero lo que yo quiero decir con enseñarle a pensar a los niños yo creo que el periodista parece hay carreras de periodismo que son muy rápidas este gallo pasó frente a la escuela y le dieron el título o a lo mejor no era periodista estoy pelando a los periodistas pero yo creo volviendo creo que hay que enseñarle a pensar a los niños hay que motivarlos mira hay experimentos de física que uno los puede hacer con casi ningún elemento hay un elemento es medio tarde para contar esta historia pero mira hay un elemento de electromagnetismo si uno agarra un imán uno en una espira puede inducir un campo magnético y interacciona con el imán si uno toma una cañería de cobre y uno tira un imán para adentro el imán no cae de un suácate sino que el imán se va lentamente cayendo y si uno toma una cañería de PVC del mismo grosor y tira el imán el imán cae pero de una y entonces uno le dice a los niños a ver qué pasó aquí y los niños van a decir ah no pues que esa cañería es metálica y entonces es magnética ya puede haber acerca el imán a la cañería de cobre no es magnética y después uno puede tener una cañería de cobre una cañería de cobre de media y uno la raja por todo el costado uno le hace una abertura con una galleta no con una galleta Macay sino con una de esas galletas que uno corta uno le hace una rajadura y uno ahí tira el imán y el imán sale pero rajado para abajo y uno puede y lo que uno necesita es una cañería PVC de 40 centímetros una cañería de cobre y una segunda que uno la va a rajar y un imán de esos que son como un dedo como la mitad del dedo meñique y bueno y los niños pueden cantinflar todo lo que sea pero uno le muestra eso y al final la única explicación es decirle mira la cañería son puros anillos concéntricos cuando el imán pasa induce una corriente y esa corriente genera un campo magnético que se opone al imán que va pasando y cuando la cañería uno la raja no puede haber este circuito se corta el circuito y ya ahí no hay el campo inducido en el entonces si uno esto claro yo lo cuento aquí se lo cuento ahí a la profesora Virginia que claro pero yo creo que con dos lucas en la ferretería tenéis los elementos básicos pero si uno se los muestra y los cabros quedan cachudos durante 20 minutos y después uno le dice mire lo que pasa es esto esto y esto los cabros van a decir ah y van a abrir los ojos pero si uno parte de la clase escribiendo la ecuación de la inducción en la pizarra no te van a dar ni pelota porque no entienden el fenómeno porque el fenómeno no lo han visto nunca entonces yo creo que enseñar la ciencia desde bueno hay una cuestión que se llama la enseñanza basada en la experimentación hay un indagación en la indagación eso sí el ECBI creo que se llama ECBI sí claro enseñanza de la ciencia basada en la indagación esa cosa es muy potente porque uno primero si uno mira a uno le dicen que el COVID-19 partió por un virus que tenía un murciélago pero si uno no ha visto si uno ha visto la película de Batman y no ha visto más murciélagos que Batman uno no cacha que mierda le es un murciélago pero si uno quisiera decirle mire y uno llega con un murciélago a la sala de clase no sé de dónde va a sacar la profesora de biología un murciélago es distinto ponerle un murciélago y decirle mire esto es un murciélago y este bicho a lo mejor es el culpable del SARS COV no sé cuánto dos un nombre de fantasía pero entonces si uno puede explicar las cosas arriba de una mesa uno no necesita un laboratorio que cuente 50 mil dólares y que haya que tenerlo con llave en la oficina del director en el norte claro mira una vez el observatorio de Cerro Tololo no perdón el observatorio europeo cuando hizo la inauguración de Paranal cuatro escuelitas de por ahí cerca en tal tal o seis escuelas le regalaron un telescopio bien bonito un telescopio como de 12 centímetros y un metro veinte le regalaron un telescopio a cada escuela el telescopio el director lo agradeció con lágrimas de los ojos grandes abrazos una ceremonia los seis telescopios quedaron en la oficina del director guardado para que nadie se los robara y no lo usaron nunca entonces la verdad es que de repente un instrumento muy caro no te sirve para nada claro y sin embargo un profesor motivado que quiere mostrarle a los alumnos lo que el tema del cual él va a hablar para introducir el tema bueno si uno introduce el tema haciendo algo de repente en química también hay algunos hay algunas reacciones que son super choras que uno mezcla dos líquidos son blancos y uno los mezcla y le sale cualquier color donde sale azul rojo no sé qué más entonces no mire lo que pasa es que este si uno podría con elementos relativamente simples sin poner en peligro la identidad la integridad de ningún niño uno les puede mostrar algunas cosas y eso es fundamental la enseñanza tiene que pasar por ahí según dicen eso lo leí el otro día en alguna parte que por eso yo también ahora soy muy muy fan de agarrar a los niños muy chiquititos un niño nace todos tenemos dicen del orden de doscientas mil millones de neuronas el número me queda muy cómodo porque son el mismo número de estrellas que tiene la vía láctea la vía láctea tiene doscientos mil millones de estrellas así que esos dos números los tengo asociados pero doscientos mil millones de neuronas si las neuronas no conversan entre sí no sirven para nada es como si el cerebro estuviera vacío y creo que en el primer año de vida los niños hacen como la mitad de las conexiones neuronales y las conexiones neuronales se van estimulando a través de la interacción del niño con el medio pero entonces un niño que tiene el cerebro literalmente en blanco al año a los dos años yo como te explicaba ya hace rato veo mi nieto que tiene tres años y que anda mirando todo y se anda por ahí no sé lo que sea lo trata de tomar lo trata de tocar yo tengo una perrita que es la dueña de casa aquí yo estoy allegado nomás con la perra entonces persigue a mi perrita que es una coli chiquitita una coli enana la llaman una chetra pero este cabro anda uno ve yo me divierto mirando mirando qué es lo que está mirando él y viendo las cuestiones que si le llama la atención algo va a partir para allá y va a tratar de encaramarse y va a tratar pero si uno logra en el pre-kínder o en el pre-pre-kínder estimularlo y uno le dice mira hay ocho planetas hay cuatro que son enormes grandes y son contra frío pero hay cuatro que son más chiquititos que están más cerca del sol que son rocosos nosotros estamos en uno de ellos uno le puede enseñar montones de cosas a los niños un poco jugando bueno con esta misma tontera que a mí me transformaron ahora en mono animado en una caricatura yo me dejo hacer todas estas payasadas porque creo que en realidad los niños lo importante es estimularlos y gatillarles conexiones neuronales como digo pero también lo otro que también lo leí en esto tengo por aquí un libro este de Harari que aquí entre otras cuestiones dice este y en otro libro también que estoy leyendo ahora que aparentemente en un momento dado el Homo Sapiens aprendió a hablar y los otros Homo los Neandertales y el Homo Erectus parece que o no tenían la disposición y no pudieron bueno hay varios monos que si pudieran hablar posiblemente hubieran desarrollado mucho más el cerebro pero el Homo Sapiens cuando empezó a hablar las mujeres en la cadena empezaron a a intercambiar copucha y a ver la tele los matinales y los hombres salían a cazar pero los hombres inicialmente se hacían gestos y señas pero cuando pudieron verbalizar cosas conectaron un cerebro con otro interfasearon dos cerebros y cuando dos mujeres se pusieron a conversar sobre los hijos en la cueva pasó lo mismo y ahí el cerebro empezó a agarrar dimensión entonces conectar esos cerebros conectar el cerebro mío con el cerebro de ustedes nos hace crecer a todos todos ganamos cuando nos vamos interfaseando entonces la educación en los niños uno tiene que llevarlos a que ellos vean que si hay en un grupo si hay en un grupo en un momento dado un niño va a ser el que va a estar más cerca de la solución pero en otro momento va a ser otro niño y que entre todos tienen mucho más potencia que cada uno individualmente disculpe que lo interrumpa pero sabes que bueno ya llevamos dos horas conversando con usted es maravilloso poder escucharlo nosotros nutrirnos también estamos súper de acuerdo nosotros como colegio instauramos también este aprender a pensar desde chiquititos nuestros chiquillos andan haciendo preguntas estamos fascinados contentos como colegio yo creo que hablo por todas las personas que estamos conectadas acá de todo lo que ha pasado hoy de todas esas preguntas meravillosas que hemos tenido queremos agradecerle que usted haya estado con nosotros que se haya dado el tiempo o sea yo estoy fascinada porque imagínese todo el tiempo que hemos estado conversando gracias a Pedro gracias a todas las personas nos pararon nos pararon y ahora la muela la muela pero profe como colega suya así como hace usted como hace usted muchísimas gracias por todo lo que nos entregó hoy estamos seguros que todas las personas que están detrás de sus computadores porque así está la modalidad hoy han pasado estupendo así que un abracito profe magnífico continuará como las matines oiga pero por supuesto es que lo que acaba de largar o sea lenguaje comunicación evolución yo con esto yo con esto me tomo y nos vemos en otra oportunidad por el colegio Altamira encantado encantado dejémoslo para otro momento además ya esto ha sido muy largo pero mi abuela siempre decía no de lo bueno o poco cuando yo quería un pedazo así de torta me decía no de lo bueno o poco y según ella era importante así que dejémoslo aquí porque quedó harto que conversar y bueno ha sido un placer encontrarse con un alumno que a uno lo recuerde bien y por supuesto y aquí hay un montón de gente que lo admiramos mucho fue un placer profesor muchísimas gracias y gracias a todos mira la verdad es que yo me siento como un predicador hablando de pero la racionalidad la simpleza la ciencia simple bonita no es complicada para nada sobre porque la ciencia hay que empezar a estudiarla desde la primera página si uno agarra el libro de la ciencia en la página cinco mil uno no entiende un palote pero si uno parte y ustedes que son las profesoras que tienen este esta pega tan maravillosa de ir iluminando todo este cerebrito es muy bonito partir desde lo simple hacia lo más elaborado exacto profe le quiero dejar una invitación le quiero dejar una invitación ya mire nosotros en nuestro colegio como le decía nuestros niños los más chiquitos bueno todos en realidad preguntan pero es maravilloso tenemos por ahí unos buzones de preguntas lo quiero dejar invitado para un próximo libro infantil que usted saque vaya a lanzarlo a nuestro colegio perfecto y les puedo tomar hasta la palabra porque una cosa que me interesa mucho a mí yo ahora le estaba proponiendo a la editorial un libro para el año que viene pero yo tengo mucha experiencia hablándole a algunos no tan jóvenes de hoy que eran alumnos en la facultad que tenían 20 años lo típico era que los alumnos que yo tenía en la facultad tenían 20 años además era de una selección de los mejores alumnos en matemáticas del país ahora he andado en muchos lugares haciendo charlas para cabros de segundo tercero medio ocasionalmente también he incursionado haciendo charlas con cierto éxito en chicos de 8 9 10 años yo tengo yo tengo un dicho que espero que nadie se lo tome a mal porque todo lo que uno dice lo mal interpreta pero en mi opinión divulgando la ciencia yo digo hay que llegarle a las neuronas antes de que lleguen las hormonas cuando llegan las hormonas el cerebro se va para otro lado yo de repente con cabros de 15 años yo los veo que la niñita de allá y el cabro de acá él se está arreglando la camisa y está sacando pechuga y no me están dando bola lo que yo hablo pero los niños de 8 9 años son una esponjita que uno yo les digo tú eres un extraterrestre y me quedan mirando como asustado porque no hay ni un átomo en tu cuerpo que no venga de las estrellas y se miran los pies por si tienen algo si pisaron alguna cosa rara pero pero por otro lado yo no tengo mucha experiencia hablándole a niños más chicos entonces les voy a tomar de repente la palabra cuando ya haya vacuna y podamos ser libres de nuevo hasta hacer hablar ahí con niños de 4 o 5 años y que los niños pregunten lo que quieran y yo ir irle como tomando el pulso a lo mejor me consigo alguien que grabe la cuestión un poco más para poder tomar la temperatura o ir sensando cuál es la manera de los niños de entender yo doy una explicación y claro yo le veo la cara a los adultos y a los no tan adultos pero con los niños tengo menos experiencia y yo creo que yo como soy científico me gustaría partir desde la experiencia hablándole a los más chiquititos bienvenido perfecto y ha pedido a nuestro colegio apenas nos vacunemos apenas nos vacunemos nos vacunamos y nos juntamos ya ok profe cariños un abrazo grande gracias muchas gracias muchas gracias a todos que se conectaron y que estuvieron con nosotros nos vemos en otra oportunidad quédense mucho chau 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 gracias a todos chau chau chau